¿Qué onda compadres y comadres? Esto es I Am Jack y este güey de acá atrás es Halfstreet. Hola. Hola amigos, en el video de hoy vamos a ver qué de México son más infieles, si los hombres o las mujeres. Vamos a sacar trapitos al sol. Ya saben, ahorita tenemos colaboración con este compadre, así que vamos a sacarle todo el provecho. Que no se escape nadie. ¿Son más infieles los hombres o las mujeres? No depende tan solo de si son hombres, si son mujeres, pues depende tanto también del tiempo y pues a ver si que la dedicación que tenga tanto la mujer y el hombre ante su pareja, ¿no? Yo pienso que es por igual. ¿Es por igual? ¿Por qué? Porque tanto los hombres y mujeres, y más infieles, y más infieles, y más infieles, y más infieles. ¿Qué pasa? Eh, pues sí, igual los dos son iguales, pero no por el híbrido. Lo siento, es que no creo que sea por el híbrido. ¿Tú por qué crees que quieres? Es que es como... ¿Algo que tenemos ya? Sí, es como algo rutinario, como que te acostumbras, simplemente tú como ser humano siempre buscas algo nuevo, siempre buscas algo nuevo. Y en otra parte, y eres infiel. Y aparte también tiene que ver tu educación, porque lo bien te enseñaron, como que nunca hagas lo que no tienes que hagan. Efectivamente. Y... No crees que es infiel. Eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. No, no te sirvas. ¿Quién crees que es más infiel, los hombres o las mujeres? Yo creo que es de ambas partes, ¿no? Depende mucho de la persona y de con quién estés. Checa el dato, cada rato nos están diciendo que ambas partes. No hace nada, hay que... Siempre llevar bien. Y así es. Y pues la compatibilidad que haya entre uno como el otro. Yo creo que una mujer o un hombre pueden ser yo. Y yo creo que tienen que ser de ambas partes. Las niñas. ¿Los niños? Pero les dije hombres, pues... Las hombres. ¿Los hombres? Las mujeres. Tú ya sabes qué está pasando, amiga, ¿eh? ¿Qué está... qué le estás ocultando? ¿Tú por qué piensas? Pues porque ellas saben mucho de irse con amigos y de la red tracks. Pues ahí es lo que pasa. ¿Qué no te sabe? No salgo. Resulta. ¿Y tú qué piensas? O sea, ¿tú por qué piensas que las mujeres? Es que ya no es tanto de que los hombres salgan. Aquí salen más las mujeres. ¡Qué malo! Así se ponen a perrear y... Bueno, así yo no sé. Es otro concepto de reggaetón que lo vamos a tomar. A ver si a los hombres o las mujeres. Pues yo creo que las mujeres. ¿Y tú? También. ¡Wow! Tenemos este acuerdo. Pero un hermano. Un siad, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que ser a las mujeres? Mira, por ejemplo, es que el hombre para ser infiel. Yo creo que tendría que buscar a alguien. Y la mujer es nada más elegida. ¡Wow! ¡Wow! O sea, neta, me explotó el cerebro de este hombre. Su lógica. Es que su lógica es aplastante. Es que no sé si hacerlo en altar o la... No, porque... ¿Qué es el tercero? Igual, además es que el hombre es como que son las personas otras. Entonces lo pueden preguntar mejor. Sí, es que como habíamos visto en otras entrevistas, que dice una chava que el hombre, pues, disimula. Lo para asumir, exactamente. Y la mujer, ¿no? Lo disimula porque es un techo. Es un techo. ¿Por qué es más inteligente? ¿Tú qué opinas de esto? Que pueda tener las capacidades para poner el cuarto. Pues, ahora sí que sí hay veces que las mujeres son más inteligentes que hasta nosotros que los hombres. Ay, que nos duele reconocerlo, pero sí hay veces que las mujeres son más inteligentes que nosotros. Pero, pues, aún así, como repito, pues, tú depende de cómo trates a tu pareja, ¿no? Si tú eres fiel con tu pareja, y no solamente como que le demuestres, queridas, mira, revisa mi celular o mira, revisa mi cuenta. Eso no vale. Sino que lo demuestres realmente, ¿no? O sea, que tú seas directamente honesto con la pareja, más que nada contigo mismo, porque, pues, luego hasta los hombres y mujeres se echan de cabeza solos. Sí, la verdad, a veces sí estamos muy tontos. ¿Tú has vivido alguna vez alguna experiencia como esta o algo? Sí, de hecho, sí, eso me ha pasado. Tú fuiste el infiel, ya te... ¡Cachamos! O sea, tú era papá tu infiel, ¿verdad? ¿Sí es cierto? ¿Por qué sí es cierto? ¿Por qué? Porque... O sea, yo no he crecido el infiel, ¿no? No, pero... Allá comentan que iban a ser otra, ¿no? Pero... ¿Y su amiga lo cree? Pero, o sea, por ejemplo, a un hombre cuando... Yo he visto que se da como altura con otros hombres diciendo que le hagan un día, pero... Y me hagan muchas intereses. ¿Y más así discretas? Sí, discretas. ¿O así? ¿Cuántos es su interacción? ¿Tú qué piensas? ¿Las mujeres son mejores cuando están infieles, ¿verdad? Nadie. Es que... Bueno, sí, es que lo que pasa... ¿En base a mi experiencia? No, en mi experiencia no. Aunque no soy infiela. No, pero... Es que, por ejemplo, nos piden a nosotras que nos recibamos... Por ejemplo, bueno, mis días... Yo no sabía que tú eras infiela. Yo ya lo sabía. No, no, no. Por ejemplo, hay personas adultas que luego me han dicho consejos. Como que, hija, si tú quieres hablar de puta, no lo digas. Y es como que... Ay, perdón. Y si un hombre es como que tienes muchas mujeres... Oh, sí, campeón. Uf. Entonces, aparte, nos inculcan como que nosotras para quedar bien. Hay que enseñarlo. Y obviamente, ahí se despierta la inteligencia de... No, no hay que mostrarlo. Pero estoy segura que si a los hombres les tiran como que... Si quieres hacerlo, no lo muestres. Tal vez el usuario no se da bien. No, 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 no se da bien. ¿Tienes duda de experiencia de infidelidad? Sí, va a pasar alguna vez. ¿A ti te engañaron? Te engañaste. Me engañaron. No, manches. ¿Y cómo te sentiste, hermano? ¿Qué nos recomiendes a nosotros, los que te estamos viendo? Pues ahora sí que mi única recomendación sería que, pues... Ahora sí que tú te dediques a lo tuyo. Realmente, pues al final de cuentas, la pareja es un complemento de ti. Pero principalmente, tú eres quien te tienes que preocupar con ti mismo. Y no desenfocarte de cuáles son tus intereses. Hay mucha cierta parte que sí es cierto. Pero yo creo que tanto un hombre como la mujer pueden ocultarlo o dejarlo a la luz para que se dé cuenta el otro en caso de que la pareja ya no quiera estar junto, ¿no? También dicen que como al hombre le da orgullo este tipo de cosas, eso lo delata un poquito. Ah, yo creo que eso es puro machismo. Para machismo. Es cierto, México es un país de puro macho. Puro machismo. Bueno, también de macho. Lo pensó, lo pensó. ¿Y alguna vez han sido infieles o han sufrido una infidelidad? Sí, ¿y tú? Yo también. No, Maxis, ¿qué recomiendo para tus casas? Venía de sonda. Pues... Venía de sonda. O sea, si lo haces tú, pues yo creo que de repente dicen, no, bueno, es que depende de la situación, o sea, de por qué lo hagas. Y si te lo hacen, pues alejate de nada más. ¿Y tú? Yo, este... Yo digo que no hay que ser infieles, ¿no? Si te vienes a sufrir, más que mejor que el medio de la relación. Y si te lo hacen, es mejor cortarle la relación. De tajo. O sea, ya, que no haya nada. Ya también, o sea, si te lo hacen, mejor le pateamos los tanates. No, tampoco, puede haber una amistad, tal vez, como queda, no sé, puede haber, seguir habiendo comunicación, pero si la relación, en verdad, te parecas, sí, sí. Acá es que un punto de relucir bien hermoso e interesante. Que nadie ha dicho, en realidad. Que nadie ha dicho, ¿tú piensas que el escudo de la infidelidad sí puede abrir una amistad? Sí. Sí, tú. ¿Y otra relación? No sé. Yo creo que en mi caso... ¿No? Es que sí, él sí duela. Sí, él sí duela. Bueno, chequen cómo la madurez de la mujer siempre está presente. ¿Quiénes son más inteligentes para aportar una infidelidad? Las mujeres. Las mujeres. Tú. Uy, ¿y por qué? ¿Qué has hecho? Porque simplemente son más inteligentes. Sí, yo creo que sí, a veces sí. Ya me enojé. Es que, por ejemplo, lo que hemos escuchado es de que las mujeres no lo divulgan y saben muy bien esconder todo ese despapalle y los hombres lo divulgan con sus amigos. Ese es el problema básico. ¿Ustedes piensan que sí? Sí. ¿Alguna vez te ha pasado algún tipo de creado? ¿Ha sido infiel? ¿Sí o no? Ah, sí me he sido. ¿Sí te ha sido infiel? Sí, pero no es. ¿La mía la ha sido infiel? ¿Qué es eso? Sí, no. ¿Sí? No manches, ¿eh? Pues sí, pero ¿cómo sobrevoriste esto despapalle? ¿Qué le recomiendas a la audiencia para decir? La verdad, ya a mí también me he sido infiel y ¿qué tengo que hacer? Ah, me he sido infiel y creo que no tengan pareja. No, no se enamore de a mí, eso sí ustedes saben. ¿Cómo superaste la infidelidad? Ah, tal vez que era... No, 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 no. No manches, ¿qué era su papá? Y que los papás a veces como que confabulan con los hijos para divertirla. ¿Qué tapan? ¿Qué tapan así? ¿Y después piensan que sí o piensan que no? Pues sería cosa nada más de que... No sé. No sé de que... Ay, no sé, no sé. No sé que los hijos tapan a los padres. No, que los padres... Bueno, también, los padres tapan a los hijos y los hijos a veces también tapan a los padres. Sí. Sí, sí, sí. O sea, ¿qué piensas que es más frecuente? ¿Que los hijos tapen a los papás o que los papás tapen a los hijos? Sí, sí, sí. No, no, no. O sea, sí hay una disparidad, ¿eh? Porque también hace rato salió una chava que dice... No, pues es que yo pienso que mi mamá tapa más a mi papá. O sea, no, 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 hasta yo me equivoqué. No va a tapar más a mi hermano que a mí. O sea, también vemos el caso del machismo, ¿no? Que porque es hombre, hay que permitir eso. ¿A ti te ha pasado? No. Ya, bastante. No. No, neta, no. Sí. ¿A ti te ha pasado? No, tampoco. Por ejemplo, hay otra controversia aquí. Me dijo una señorita hace poquito que después de una infidelidad sí puedes volver a ser amigo o amiga de esa persona. ¿Tú crees que es cierto? No, el que te fue infiel puedes tú ser amigo o de él. A lo mejor sí, pero ya no salió la misma. Ya, como que... A lo mejor dependiendo de cuánto se quiera. Bueno, sí, sí es cierto, ¿eh? La verdad. Y también hay otro despapalle. A veces los papás, ¿tú piensas que sí es una tapadera de las infidelidades de sus pequeños retoños? De esos bebés tan hermosos que tuvieron. Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Te ha pasado? Su mamá. Familia. Sí. ¿Por qué? A ver, ¿aquí alguna vez está tapado alguna vez tu mamá, tu despapé? ¿O tú has tapado la... No, no, casi no tengo novia. Me siento afortunada, ¿eh? Yo no sé qué está pasando, pero este hombre vale mil. Ahorita yo le estaría promocionando, ¿eh? Para 15 años para bodas y bautizos, pero ya está comprometido, yo no sé. ¿Tú qué piensas, sí o no? Los papás son tapaderas. Algunos ven. ¿Te han sido tu tapadera? ¿O has sido una tapadera? Ya, amigos, la verdad. ¿Eres un demáster de Lala? No, no me han sido un tapador nada porque yo soy mucho de que los petis. Amigos, valen mil, la verdad. Más que mil. Yo creo que es una bonita pareja, se puede decir, porque están combinados, la verdad. No todos hacen eso. O sea, combinaron así de repente y se vinieron en el metro y dijeron, ¡Ay, no manches, vinimos igual! Ya vinieron igual, no son una hermosa pareja. Ya juego esto. No, pues, gracias. Vale, pues. Hasta luego. Y bueno, amigos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Si les gustó, suscríbanse. Si no les gustó, pues, suscríbanse. También solamente para estar, pues, cotorreando todo ese despapalle. También espero que te haya quedado clara la diferencia de quiénes son más infieles. Los hombres o las mujeres. Y también aquí abajo comenta cuál de las parejas o cuál de las personas fueron las que más te agradaron. También te recomiendo el canal de Hardstreet, en el cual vas a ver doblaje, parodia y todo un despapalle muy divertido. También el canal de, ah, los juegos de William. Sí, los juegos de William, esos son como de juegos, videojuegos, como el nombre lo dice. El canal de Enderrack, que son como cosas de tecnología, también parodias y también reacciones. Y el canal de Terror HCS, como el nombre lo dice, es puro terror. Así que yo me despido, soy IamJack y nos vemos para la próxima. Adiós.